Ah, pues todos, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál fue la negociación real? Porque después de haberte salido, dejando las fechas colgadas y en pleito con Kirri, volver a trabajar años después con ellos, pues no va a haber sido nada fácil la negociación. No, pero como quiera existía este cariño y aprecio. Tampoco es como que nos peleamos a muerte, ¿sabes cómo no? O sea, si nos apreciamos. Pero en una chamba, si dejas la chamba tirada, no te vuelven a contratar. No, porque al final del día ellos fueron los que no quisieron ya andar. Echarlas a andar. Ah, mira. Ese es buen punto. Bueno, total, finalmente deciden regresar. ¿Y cómo iba a ser la noticia? ¿De qué? ¿Del regreso? Pues sí, cuando iban a anunciar que se regresaban. Ya ni me acuerdo cómo fue. No te acuerdas de nada, Ingrid, ¿sí te acuerdas? No, pues no, creo que fue una transmisión en vivo, una cosa así, ¿verdad? Ah, ya, ya me acordé. Se casó Carlitos, maná. Se casó Carlitos por segunda vez. Ok. Este, y tocamos, porque nos habló de que, oye, ¿qué onda? O sea, yo los quiero ahí, juntos, este, ¿qué onda? ¿Nos echa la mano? Sí, yo sí, obvio sí. Y entonces, este. Pero, ¿ya estaban las pláticas en camino? No, todavía no. Ok. Primero, sí, o sea, justo me habla Carlos y Rodolfo ya estaba pensando. El tema. El tema. Ok. Y entonces cantaron en la boda de Carlitos, ¿tú cantaste en la boda de Carlitos? Sí. Tocamos. Y este, y ya, yo creo que el siguiente fin de semana ya estábamos platicando todo. Y ensayando y todo. Y ensayando, así rápido se dio todo. Sí. Ahora, la postura tuya era diferente. Ya no venías como la chiquilla de 16 años que estaba aprendiendo. Así es. Una mujer madura que aparte tenía, este, pues ya una historia dentro de la música. Ajá. Este, ya no era, ya estaban al mismo nivel, vaya, por así decirlo. Así es. Ya estabas hablando con una igual. Claro, ya nos entendíamos muy bien. Antes era un poquito diferente porque, pues si ellos eran padres de familia, señores, y yo era toda una chavita, o sea, que no me podía como irme o no irme. Y ahorita ya es como, güey, o sea. Tienes que pensar. No recuerdo, o sea, era como de que, ay mamá, ya llegué, ya me voy y ahora es, deja mis hijas. ¿Me explico? O sea, ya después yo pensé muchas cosas y ahí fue cuando.